Y en una entrevista banquetera así, correteada, ella ya dice que ya está todo en los juzgados, ya ratificó la denuncia, y sí, sí va a haber pleito en los juzgados, leal y todo. Vamos a escucharla. Muchos recuerdos con ella, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo fue el tiempo de la demanda? Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron. Pero ya lo hiciste totalmente. Totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Falta la ratificación, hay que ratificarla también, ¿no? No, ya está ratificado, ya está notificado, ya todo. Oye, hace poco el pronuncio ya se como que no ha pasado nada. De hecho, hasta está promociendo una aplicación para destruir la... No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Bienvenida a México. Oye, y lo ha manejado con muchísima seriedad, Sacha. Y la evolución de mucha gente, de una generación que creció con ellos. Claro. Así es. Bueno, pero ¿quiere saber qué famoso compañero chique a su...